como te llamas josefina y como te dicen chepina y cuantos años tienes chepina tienes como 10 12 11 vas a la escuela en que llevas cuarto cuarto no se bajaba aquí no no se no se baja se queda así este tú tienes familiares en eeuu quisiera compartir la historia tuya con alguna gente de eeuu tal vez tu historia josefina sea la historia de muchas muchachas que están en el norte que se fueron de estos pueblos chiquitas en valle san luis tal vez la historia de josefina sea la historia de muchas mujeres que hace 20 años se fueron de aquí que vestían bastante humildes y en una condición de pobreza quien es tú conoce a tus papás no de qué número calzas puedo ver tus zapatos del 23 ya te hacen falta unos zapatos cuánto cuestan esos que ese calzado que traes te lo regalaron yo me tengo que ir de aquí porque voy para para que comas guarda ese dinero y no compres dulces compra comida tu historia es la de muchas mujeres que están en eeuu que se fueron de estos pueblos chiquitas como tú tal vez no a tu edad pero en ti yo puedo ver a muchas personas que viven en estos ranchos guarda ese dinero me dio gusto conocerte chiquita me llamo luis garcía se te cayó un dulce gracias que tengo feliz viaje yo me llamo Josefina Hernández Hernández yo voy a pasar a quinto ok ¿sabe como se dice perro en ténet? ¿cómo? ¿sabe como se dice perro en ténet? no, ¿cómo? pico pico y por cosa se dice olom ¿olom? ¿tú sabes hablar dialecto? no, es que nomás entiendo unas palabras unas palabras ¿sí? ¿aquí qué dialecto hablan? ténet ¿quénet? ténet 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 ¿y cómo se dice adiós amigo en ténet? es que nos senten ya unas palabras que le ponen a mi mamá bueno, con la señora que estoy ¿y te manda a cuidar los carros aquí ella? ajá ¿y este dinero qué vas a hacer? ¿te lo vas a dar o te lo vas a guardar? lo voy a guardar no no ¡Gracias!